Pero ahora respiro y pienso, lo peor que me puede pasar es que a mis 15, a mis 21 o a mis 60 años, alguien me apague, que me apague y me esconda, que me esconda en un río o me esconda en la tierra. No quiero ser tierra, quiero ser como una semilla, florecer, cambiar, pero siempre estar sujeta a mis raíces.